¡Lucharon! ¡A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Vamos a darle la bienvenida! ¡Porque AAA se fija en las jóvenes promesas que tienen poderío para llegar alto! ¡Ah caray! ¡Se trata del vikingo! ¡Y Super Pierrot! ¡Y en otra esquina! ¡Aquí está Cibernético! ¡Que me tienes decepcionado! ¡Que pena me das! ¡Porque le pegas al maestro Canel! ¡Y bueno pues el Destroyer ahí está con pie rota haciendo pareja! ¡Y algo que me sacó de onda como dicen los muchachos! ¡Oye que bárbaro! ¡Oye que le pasa a Cibernético! ¡Que le pasa! ¡Yo quiero decir algo primero! Mira Arturo tiene toda la razón ¡Este es el vikingo Destroyer! ¡El vikingo Destroyer porque trae un barco que le hace agua! ¡Siempre! ¡Y no circula los lunes! ¡Vamos a dejarlo en Destroyer! ¡Sí! ¡A cada rato! ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Tú lo debes bautizar! ¡No pues vamos a dejarlo en Destroyer! ¡Si así les gusta! ¡Pues a quién le hace daño! ¡Oye! ¡Pero lo que hizo Cibernético! ¡Bien Jesús! ¡Tú lo ponderaste a morir! ¡Eso me gusta más! ¡Me caía tan bien el Cibernético! ¡Oye! ¡Y se me fue totalmente mi regreso! ¡Por favor! ¡Señores Ingenieros! ¡La verdad es que estoy! ¡Estoy confundido! ¡Estoy triste! ¡Estoy consternado! ¿Qué te pasa? ¡Hasta el querido profesor Pepe Lira debe estar enojado contigo! ¡Ahí está Cibernético pero no mi regreso! ¿Pepe Lira el que vive en Parque Lira? ¡No! ¡No! Pepe Lira es un maestro de físico constructivismo y ganador de muchas competencias en la misma especialidad! ¡Por cierto profesor de Cibernético y de tu servidor! ¡Muchas gracias! ¡Ay me lo saludas eh! ¡De tu parte! ¡A ver qué día va la casa! ¿En la tarde o en la mañana? ¡Para hacer unas mancuernas! ¡Bueno pues vámonos a la batalla! ¡Interesante! ¡Pierrot! 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 ¡Cuidado con Pierrot! ¡Que viene! ¡Que no cree nadie! ¡Destroyer solamente! ¡Ahí apuntando a su maestro Pierrot! ¡Es un maestro! ¡Debo reconocerlo! ¡Un buen físico eh Arturo! ¡Destroyer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero gracias por el regreso! ¡Está sensacional! ¡Pero sabes que el público está más que confundido con la actitud de Cibernético! ¡Porque la agarró contra Canek! ¡Pero sí va contra los rugos! ¡O sea! ¡Eso es lo que confunde al público! ¡Bueno yo quiero recordar! ¡Tú también estarás de acuerdo conmigo Arturo Jesús! ¡Que en Puebla! ¡Le faltó el respeto al Príncipe Maya! ¡Después como que limaron las perezas! ¡Pero no quedó claro! ¡En Iguala también! ¡En Iguala también! ¡Estoy de acuerdo! ¡Así que esto no es nuevo! ¡Que Cibernético se vaya! ¡Contra el Príncipe Maya! ¡Yo no puedo entender la postura del Cibernético! ¡Que es un joven y que debe ser apuntalado por un maestro como es Canek! ¡Te voy a decir una frase que me gustó mucho de Arturo Rivera! ¡Fue al que se la oí primero! ¡Cediendo sin conceder! ¡El joven cibernético es joven y quizá por eso! ¡Es un adagio de las leyes compadre! ¡No pero digo eso! ¡Cedo sin conceder! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Correcto sí! ¡Estoy cierto en eso! ¡Acepto sin conceder! ¡Te doy por tu lado! ¡Al primer hombre que lo escuché decir eso fue al abogado Arturo Rivera! ¡Muchas gracias compadre! ¡Nunca cambios! ¡Muchísimas gracias! ¿Al abogado? ¡Sí! ¡Abogado! ¡Abogado! ¡Licenciado en Derecho! ¡Ah perdón! ¡Además doctor en Ciencias Ocultas! ¡No! ¡No! ¡Y tiene una maestría en cosas intrascendentes y situaciones sin importancia! ¡Ya no lo ayudes! ¡Ya no lo ayudes a tu compadre! ¡Y he dado clases de dichos, adachios y alburos desde la colonia hasta nuestros días! ¡Ja ja ja! ¡Ay Arturo! ¡Que Dios te agarre confesado! ¡Bueno pues esta batalla la podemos resumir fácilmente! ¡El alumno le faltó al respeto al maestro y le dejó tamaño paquetote! ¡Pero qué paquetote le dejó ahí al Príncipe Maya! ¡Aparece Destroyer! ¡Ese Destroyer que tiene un físico! ¡No impresionante eh! ¡No impresionante también hay que reconocer! ¡Pero está en lo suyo! ¡Él va a la batalla! ¡Él va a tratar de desequilibrar! ¡Aquí levanta y bien! ¡Bien haciendo el castigo! ¡Bueno pues! ¡Dos contra uno facilita las cosas! ¡Sí! ¡Debo reconocer! ¡Que le dejen al Príncipe Maya uno contra uno! ¡Y esto va a ser totalmente diferente! ¡Pero así son las cosas! ¡Mira ese Destroyer es irreverente ¿no? ¡Le quiere quitar la máscara a Canek! ¡Mira! ¡Y aprovecha y aprovecha Cibernético! ¡Para primero tundirle a Canek y luego a Pierrot! ¡No te desconcierta! ¡Yo tampoco sé! ¡Será Melón! ¡Será Sandía! ¡Será la vieja del otro día! ¡Espérame! ¡Espérame ya! ¡También cantas villancicos! ¡Canto feo pero con sentimiento! ¡Espérame! ¡Esta batalla en Toluca! ¡Lo más sobresaliente en esta batalla es el público! ¡El público que guarda silencio y respetuoso! ¡Pero ya como lo señalé! ¡Conocedor! ¡Conocedor de la lucha libre! ¡Le piden a Canek! ¡Que no apoye a Cibernético! ¡Mira! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Y el director artístico del nuevo disco de Tatiana! ¿Sabes quién fue? ¡Arturo Rivera! ¿Por qué? ¡Las canciones infantiles que se sabe! ¡Es verdad! ¿Cantó hace rato cuál? ¡La de la ranita azul! ¡La ranita! ¡No es la ranita! ¡Ay! ¡Mira cómo está el Cibernético! ¡Ahora sí! ¡Su bautizo de sangre! ¡No recuerdo antes! ¡En otra ocasión! ¡En otra ocasión ya había sangrado! ¡Sí! ¡En el Seguro Social! ¡No! ¡No es cierto! ¡Saludos al contrario! ¡A todo el personal del Seguro Social! ¡El agradecimiento pleno! ¡Por cómo tratan a mi mamá! ¡La personal del hospital Magdalena de las Salinas! ¡Sí! ¡Un saludo! ¡Un saludo a tu madrecita! ¡De veras! ¡Ojalá y pronto esté con nosotros en la lucha libre! ¡Exactamente! ¡Y ahora aquí estrellan al Destroyer! ¡Y al Pierrot! ¡Trata de cazarlos el Príncipe Maya con este clásico doble golpe de antebrazo! ¡Y en segunda ocasión sí lo logra! ¡El Cibernético con la máscara rota y además con la frente sangrante! ¡Un foul! ¡Un foul! ¡Venga Tropicasas descalifica a este Pierrot! ¡Que tan mal me cae! ¡Así se trata! ¡Así! ¡Así debe ser! ¡Cinco años como referee en esta empresa y sigue haciendo las cosas bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nació con Triple A! ¡Y si vas a los recuerdos! ¡Uf! ¡Pues Heavy Metal también! ¡Sí! ¡Heavy Metal también! ¡Portadón es otro elemento que llegó a Triple A y se ha quedado! ¡O sea! ¡De los que ya eran luchadores! ¡Pero cuando nació Triple A vamos a la repetición! ¡Mira el Cibernético como no se define! ¡Pues en lo que arregla sus problemas! ¡Vamos a la repetición! ¡Pero sabes que además Arturo! ¡Hay el cabezazo artero de Pierrot! ¡A los genitales! ¡Sí! ¡Exacto! ¡Pero si así lo quiso mi amigo Pierrot! ¡Está bien hecho! ¡Amigo! 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 ¡Amigo un peso en la bolsa! ¡Para ti yo valoro la amistad de otra manera! ¡Oye! ¡Tú eres mi amigo! ¡Aunque no traigas ningún peso! ¡Oye! ¿Pero sabes que Andrés Arturo? ¿Sabes una cosa? ¿Algo me sabes o me hablas? ¡Hay algo que quiero decirles! ¡Permítanme un segundo de su atención! ¡Claro! ¡Atrás de la raya que estoy trabajando! ¿Sabes qué? ¡Piolín! ¿Sabes qué? ¡Este cibernético no solamente tiene problemas con Canek! ¡Los tiene con Pierrot! ¿A dónde quiere ir? ¿A qué bando quiere ir? ¡Ah! ¡Eso no lo sabemos! ¡No lo sabemos! ¡Pero sabes qué! ¡En unos instantes quizás lo sabremos! ¡Te dije Piolín! ¡No! ¡Perdón! ¡Pirrinflín! ¡Dicho lo anterior! ¡Nos vamos a la segunda caída! ¡Muchas gracias Arturo! ¡Esta es la segunda caída! ¡Los técnicos están al frente! ¡Aunque usted no lo crea! ¡Una batalla difícil! ¡Confusa! ¡Como dice Arturo! ¡Pero aquí! ¡Aquí se van a saber muchas cosas! ¡Destroyer! ¡Él no pierde el tiempo! ¡Él va sobre el cibernético! ¡Está sangrando! ¡Está muy diezmado! ¡Este jovencito el cibernético! ¡Cibernético! ¡Cibernético que nació en el Toreo de Cuatro Caminos! ¡Está llegando a los 22 años de edad! ¡Y ya es una figura! ¡Una figura que solicitan en Estados Unidos! ¡No! 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 Nuevo Laredo ¡Nos mandaron en Laredo, Texas! Fuimos a Laredo, nos hospedamos, íbamos con Rodrigo Silva Total que cuando regresamos de Laredo a dormir Resulta que el señor Maroñas ¿Sí? Resulta que al señor Maroñas había dejado el pasaporte del hotel ¡Y este Cientro de Mojarra! ¡Que no le hagan! ¡Si tengo dieciocho pasaportes! ¡Por favor! ¡Todos comprados en aviones! ¡Miren! ¡Pero todos vencidos y sin visa! ¡No! ¡No son los recuerdos! ¡Tenemos tantos! ¡Pero lo que le importa a ustedes es esto! La lucha, la lucha Miren nada más Y caray pues Ya Kanek está tomando para su causa Y vamos a ver si ahora Kanek no reacciona Y descuenta al cibernético Porque ya tiene al Destroyer Confundido Lo trae de la seca a la meca La gente se le entrega de una manera impresionante Al Príncipe Maya Totalmente de acuerdo contigo Es una figura, es un super luchador Hiper como diría Arturo Hiper luchador, aquí lo está bajando Pierrot está muy molesto Está bueno de veras Pero cibernético en lo suyo No lo ha dejado, parece un perro de presa Perdóneme usted la expresión Pero así lo siento, agresivo Mira al cibernético, perdóname Arturo Pero ve su agresividad Sí, hombre cibernético, ahorita en este momento Está dándole, pero lo que quiero resaltar Andrés Jesús, es la actitud Respetuosa de Kanek No se mete ni contra uno ni contra el otro Lo está respetando, un señorón Y no va ni a la derecha ni a la izquierda Sino todo lo contrario Es muy respetuoso El Príncipe Maya Aquí con problemas Pierrot Pierrot le fue Que lo hemos visto Unas luchas Pero unas luchas De veras de agasajo Porque es un luchador que le gusta retar Pero además sabe contestar Hay que reconocer la fuerza de Pierrot Aunque no me convence Bueno Pierrot, a mí en la realidad Sí me convence como rudo Como técnico jamás Como técnico ya anduvo un rato Y no funcionó para nada Como rudo es lo suyo A veces se pasa Y eso también lo hemos consignado Pero hablando de caballeros Pues hablemos del señor Kanek El Príncipe Maya Que es un eterno campeón ¿No has consignado? ¿En qué delegación? En la décima Y ya rindió la preparatoria Ya, ya rindió su declaración preparatoria También la formó al prisión Nunca cambien Ustedes salen chorros La verdad Sigue las acciones Que es un Zúñiga El Príncipe Maya Aquí está levantando La habilidad La fuerza La potencia De Kanek Ahora que es lo que va a hacer Va a intentar la tercera cuerda El público le dice que sí Ahí lo tenemos Vean nada más Esta maravillosa toma Que nos regala Salvador Muñez Aparece con la plancha Vean nada más No lo dejó mover Aparece Pierrot Se equivoca Esta batalla puede terminar en dos al hilo Ese es el momento Venga Cibernético El público le dice Venga Venga Ah, qué forma de bajarlo Y el Puente Olímpico Esto es un poema Termina Termina la batalla Está fuera Pierrot Y también va a estar fuera Destroyer Este es el momento Vaya momento Uno Dos Tres Se llamaban Se llamaban los rudos Ha terminado la batalla en dos al hilo Estoy más confundido Estoy más confundido que un paisano Cuando arriba a la capital A vender canarios y escaleras O cuando Estoy más confundido que una maría Cuando le dicen Ahí viene la camioneta Pues es que caray Esta es una de las luchas Que en cinco años Que llevamos narrando triple A Como que yo no sé Que qué onda O sea, está bien Ganaron los técnicos Eso no le voy a poner Pero Y mira ahora Qué le dice Caneca Cibernético Con que tú y yo solos Un trompo O somos brothers No, mira Ah, mira Parece que se olvidan Pero espérate, espérate Yo no le confío mucho a Cibernético ¡Claro! Ya me la sabía Mira Es que Nunca confíes En un ferrocarrilero Así decía una canción De Shocking Blues Ah, no Decía Nunca te casas con un ferrocarrilero Nunca te casas Sí, pero Ahí está Caneca La revancha Oh, pues esto parece Imagínate Si en una sola función Me traigo a Garza Y a Cibernético No, hombre Hace tiempo No, hombre Yo vi en mi milpita Y ahí va Pierrot Y ahí va Pierrot Pierrot no tiene nada que hacer aquí Esto es un mano a mano Entre Caneca Y el Cibernético ¿Por qué va de Mezuche Pierrot? ¿Por qué? Mira allá también El Destroyer Mira nada Mira nada más A Pepe Casas Con todo Y sus cinco años Ya viene su hijo Dice Qué tranco es mi apá Y vámonos Se armó la revolución ¡Viva mi general Maroñas! Muchas gracias Muchas gracias Inmerecido Ese saludo Mi querido Arturo Pero Pierrot Pierrot No tiene que hacer nada Él calentó el boiler Y no se baña Mira lo que son las cosas Apareció Heavy Metal Ahí está Garza Ahí está Garza Espérame Ahí va Garza Ahí va Garza Ah, ya estoy dudando Ya estoy dudando De Garza Y de Cibernético Espérate Espérate le dice Déjamelo Y sí Sobre Heavy Metal Muy bien Mi Garza Muy bien Ah no No puede ser hombre Arriba mi general Garza Hagan las pases Muchachos Ustedes son técnicos Son bien portados Ahora está retando a Canek No sabe dónde se está metiendo Héctor Garza Ah, qué momento tan difícil Este momento Quisiera pensar que es un sueño Arturo Pues despierta Porque es una Una cruda realidad A ver aquí Heavy Metal Digo Héctor Garza se para Y mira Héctor Garza Está hecho un brazo de mar Dice Ah, espérate Nada más despacho A este imberbe Y va contra ti Con todo y tus blasones Y sabes qué Ya todos dejaron una Garza No es posible Pero a este le gusta La revolución Así que bienvenido mi Garza Dice espérate Que no te pusiste desodorante compadre Oye tú ya lo das como un necho Arturo Pero ve la actitud ¿Va sobre quién? Sobre que se suponía que era su gran amigo ¿No? Pero un momento malo Todo el mundo lo teníamos Pero pues mira Ya como que este ya se alargó Pierrot está sacando Ya una cubeta vacía Se va a bañar De plástico ¿No? Sí Pero mira ya El odio con Heavy Metal Es que sabes qué El que empezó todo fue Fue Heavy Metal Mira ya nada más Y ahora Canek Es aventado por Garza Sí, Garza ¿Para qué va de metiche Canek? Con todo mi respeto Señor Canek Porque usted Como luchador Pocos como en su trayectoria La verdad Pero para qué le busca Tres pies al gato Para qué le busca Mangas al chaleco Ay Arturo Ay Arturo Tú estás feliz Tienes razón Por estar feliz Pero esperemos Que recapacite Héctor Garza Al igual que el cibernético Y se vengan Y bueno Sigan en el bando De los técnicos Como debe de ser Son muchachos bien portados Mira nuevamente Lo vuelve encarar Héctor Garza No sé para qué tanto brinco Estando el suelo Tampasón Dos contra uno Hace rato Tres contra uno Mira Heavy no se mete Dejan a solos Ay caray Qué bronca Oye espérame Mira qué trae ahí Qué bronca El cibernético No es el destroyer No es el destroyer Alza el destroyer Mira nada más Ya está destruyendo todo Hombre Es más malo que Que la angina de pecho Este condenado Sí Mira Quién lo viera Mala entraña Dirían en el pueblo Este es de mala entraña ¿Eh? No fue invitado a la fiesta El destroyer Lo cambiaron en luna llena Y en cuarto venguante Se pone como león Sin melena Sí Y lo del león Es a propósito Bueno pero Pero sabes qué No vaya a creer que soy El profesor Ortega Pero Ortega Es el único profesor Que reprobaron Sí Y quiere hablar en inglés Y no puede En español y tampoco Pero bueno Aquí destroyer Sí Porque le dijeron A ver qué otros idiomas habla Si habla inglés A ver diga sí Uy Es el francés Ay hablo tres Sí hablo tres idiomas Ya por eso está muy contento Bueno pues mira El destroyer Quiere desconocer a Garza Y esto ya Se armó el festín De San Fermín Bueno pues vamos por partes Vamos ¿Quién empezó este relajito? Este relajito Lo empezó Cibernético La verdad Faltándole el respeto A Canet Después ya se deriva Todo Arturo Yo no estoy satisfecho Con los luchadores técnicos Algo le hace verdad Mira Garza Está haciendo causa común Con Con Cibernético Dice está bien Yo a mano limpia Tú si quieres Darle el descontonazo Y la gente Ya se mete durísimo Con Garza Ah mira Ya se lo ponen Se agacha hoy Lo alcanzó a librar ¿Qué te pasa? Dice No, no, no No te di No te di Contigo tú eres mi brother Como diría Roberto Carlos Tú eres mi hermano del alma Realmente mi amigo Canto feo Pero como le pongo ¿Cómo le pongo sentimiento? Además Si te la sabes toda Cállate la toda Pero poco Bien Ya se enojó El príncipe Maya Fue muy prudente Y eso debido a la experiencia Ya le está dando la mano Garza Ya le está dando la mano Garza Mira Don Salvador Núñez Sí que se la dé Le apreció la mano Mira Sí que se la dé Mira Ahí está A ver Vamos a ver Vamos a ver Que acaba no se malito Don Salvador A ver Disculpa Si te ofendí Discúlpame Si nos ofendiste Te disculpamos Perdóname ¡Ay! La desconocí ¡Éjame! Mira nada más Don Salvador Gracias por darnos La oportunidad de vivir Estos momentos Para que No le digan No le cuenten Que la luna es de queso Porque usted la vio Con el seis Con la seis Es Dejarme el gozo Bueno pues ya está dando la clase Está dando la clase El príncipe Maya Claro que sí Mi querido Salvador En la patada con giro Ya se dejó sentir Kenny Metal ¡Vámonos! Esta es la repetición Vea usted Esto es una lindura Una plancha Espectacular Venía el conteo Se equivocaba Pierrot Lo alcanzaba a ver De reojo ¿Eh? Precisamente se quita En el instante Que lo tiene que hacer Canek Y ahí le cambia el ritmo A la batalla Cibernético Como un profesional Termina Como técnico ¿Por qué? Porque así debe de ser Arturo Bueno y Garza Se retira ahora Entre miles de abucheos Mientras vemos La derivación de suplex Que le pone Canek Al Destroyer El vikingo destructor Y usted lo sabe Si es emoción La tiene Televisa Triple A presente En Toluca Este evento deportivo Fue presentado por Miller Genuine Draft La más fría Tylenol El analgésico Que más usan los hospitales Y Pepsi No hay nada como Pepsi Si ¡No hay nada! No hay nada como sensing